bueno chicas aquí les voy a estar mostrando como baño yo a frida ya tengo el agüita aquí ella casi no huele mucho no tiene mucho olor pero tomo la mañana una vez al mes no a vida más pegando los moscos aquí y te la va a pasar a poner este no sé si se alcanza a ver bien este champú era más poquito se me pasó la mano chicas quiero pedirles un súper favor ya que hasta tengo este mes de diciembre para completar las horas y los amigos quiero pedirles de sus ayudas me pueden ayudar con las horas o los amigos tienen la cuentita extra se los agradecería mucho muchas gracias y para parece olor a que no les quede olor como a perro remojado chicas yo uso este al final tiene frío mija pues cita que le ponemos un poquito de acondicionado en su pelo no le pasa nada y ya tengo años bañándolas bañándolos así les ponemos un poquito de acondicionador para que no te suelte ese olor como a perro remojado nada y ya está lista ok chicas pues ya estamos por aquí miren aquí está frida estrenando su muñito y bueno pues para los que nos conocen mucho de frida yo tengo mi canal primario que es el de ya en tres mil y este pues es tejidos con yenet y este todo más bien es de todo un poco ahora a frida podría tenemos con ella un buen un buen tiempecito a ella al día 5 de julio parece más o menos creo hace como dos meses que pasó eso a la atropellaron se atropellaron chicas que tuvieron que apuntarle su piernita y pues pues como pudieron ver ahí en el vídeo donde la estoy bañando se puede ver su piernita este tuve pidiendo apoyo para ella porque pues la verdad fue un poco costoso nos costó bastante esa operación no pudieron salvarle su pierna así que si tuvieron que pasar a cortarle su piernita lamentablemente pero bueno frida ha evolucionado muy bien ella se ha recuperado súper bien este y está muy bien perfectamente de salud tomó sus vacunas y todo y el doctor dijo que estaba muy bien que no necesitaba seguirla llevando al chiqueos ni nada ya todo como le digo tomó sus últimas vacunas que le tocaba del año y fue todo y bueno chicas les quería comentar también que a lo mejor por ahí no van a ver muchos vídeos con frida solamente de vez en cuando algún que otro vídeo la verdad es que ella ya está un poco viejita ya está un poco viejita como la dueña verdad verdad frida entonces a ella es muy chiquita muy delgadita siempre tiene ese peso de ella siempre estado muy delgadito y es es muy delicada chicas es muy delicada si la agarras mal a llora no sé como que es muy frágil así que no van a ver muchos vídeos así con ella porque cada vez que la agarro yo como que llora entonces no van a ver por ahí muchos vídeos de ella o que estemos jugando porque no en si ella no es juguetona nunca ha sido así muy juguetona verdad así que no van a ver muchos vídeos chicas no creo que porque no quiero hacerles vídeos sino porque frida es muy frágil y muy chillona así que bueno es lo que les quería comentar con ustedes también quiero comentarles que pues ahorita la van a ver con diferentes vestidos les le compré fui a ross y le compré a diferentes vestidos yo se los voy a mostrar bueno aquí les voy a mostrar uno de los del primer el primer vestido espero que no le quede muy grande porque está bien 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 flaquita bien delgadita miren dice mami's little star este también le compré ahora que viene el día de los muertos le compré este vestidito y este es xs pero se me hace que se le va a quedar grande fíjense porque como les digo es muy 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 delgadita y el último que le compramos fue este ahora para halloween para halloween este de calaveritas así que pues les compramos esos tres vestidos también le voy a estar comprando chicas porque yo no lo puedo sacar mucho a pasear por lo de su patita tendré que andar la cargando a ella y con el otro perrito que tenemos y mi niño pues es mucho sería mucho verdad mucho cargo para mí así que también estoy pensando en comprarle una carriolita por ahí les voy a enseñar si de llego a comprar la carriolita les voy a hacer un videito para que ustedes vean verdad miren tres vestidos y pues bueno chicas las dejo ahí este que frida les les modele los vestidos hay que hay regreso con ustedes ok chicas aquí estamos ya con fridas vamos a ponerle sus vestiditos vamos a empezar con con este vamos a decir no le queda tan grande vamos a ver hasta el otro perte grano porque no le da atención no le quedó muy bien miren se quedó perfectamente bien frida y me quedó muy bien yo pensé que le iba a quedar más grande pero no me quedó perfectamente bien a frida ahora vamos con el siguiente vamos a ponerle este este vamos a poner a frida ven pues le quedó perfecto chicas miren qué bonita se ve frida javilla javilla miren como la ven ese a mí me gustó este me súper encantó este la verdad y ahora lo vamos a tratar el último vestido que es el día de los muertos que ahora vamos a tratar este a ver cómo le queda miren qué bonito yo creo que ese es perfecto me encantó como le quedó este miren qué hermosa se ve frida mira hoy vivir este está perfecto chicas me encantó me super encantó este vestido qué opinan ustedes voy a hacer tomando fotos no si no pida pues nada chicas este ha sido todo por hoy este video de hoy espero les haya gustado ya saben como siempre si les gustó el video les invito a que se suscriban me regalen un like y nos vemos en un próximo video hasta la próxima bye 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 bye